. REGRESAMOS AHORA CON EL CARDO DEL VILLAR QUE ESTá AQUÍ EN EL ESTUDIO LISTO PARA GASTAR UNA BROMA PORQUE SEGUIMOS DICIENDO QUE ESTA SORPRESA PARECE UNA BROMA QUE YA ANUNCIÓ HACE UNOS MINUTOS, ASÍ QUE ADELANTE ELCARDO. MUCHAS GRACIAS POR CONTINUAR CON NOSOTROS Y NOSOTROS SEGUIMOS AQUÍ EN TODO ESTE SEGMENTO DE RIPPLE BELIEVE IT OR NOT, AHORA NOS ENCONTRAMOS CON YALIZA, YALIZA AQUÍ. AQUÍ VAMOS A CORTAR UN POQUITO. CORTAR UN POQUITO. ESTÁ MUY BRILLOSA, SI ESTÁ POR AHÍ DANAI POR FAVOR. SÍ ESTÁ, PERO SÍ SÍ NECESITA. SÍ NECESITA. SÍ NECESITA. SÍ NECESITA. NOSOTROS DE TELEMUNDO NO LO PODER CREER. VAMOS. ¡Gracias! ¡Hola! ¡Ah! ¡Oh, Dios mío! ¿Cómo estás? Mucho gusto. ¡Oh! ¿Hola? ¿Qué es? ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¿Esa es Yalisa? ¡Oh! Yalisa, toda la suerte del mundo para ti. Y si ustedes, amigos, ella formará parte de los extraordinarios personajes que están incluidos en la nueva edición del libro Replace Believe It or Not. ¿Qué te pareció? Me pareció que ella tiene un gran sentido del humor y, por supuesto, sus ojos son normales y ella simplemente tiene, como dijimos antes, un gran control sobre sus nervios ópticos, así que por eso puede hacer eso cuando lo quiere hacer. El próximo lunes vamos a tener a otro personaje de Replace Believe It or Not aquí en Al Rojo Vivo, así que pendientes. Cada vez que la vida nos estremece inesperadamente, nos damos cita e investigamos para que tú estés bien informado. En Al Rojo Vivo estamos conectados con nuestra comunidad, con sus necesidades y sus urgencias. A las 4, 3 Centro. Somos tu primer frente de información. ¡Gracias!